Hoy se conocerán los datos actualizados de empleo. Para nadie es una sorpresa. La economía mexicana está atravesando por un periodo de estancamiento. Algunas causas son internas y achacables directamente a la gestión de López Obrador, como el retraso en el gasto público, pero otras son externas, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la desaceleración de nuestro vecino del norte. Son muchos factores, pero ya nadie cree que la economía mexicana podría alcanzar el 2% de crecimiento en 2019. El indicador más consensuado en la opinión pública está en torno al 1.5% de crecimiento en 2019. La creación de empleos también se desaceleró en este inicio de 2019. En abril se crearon 30 mil nuevos empleos en México, una cifra 65% inferior si nos comparamos con el mismo mes de 2018. Por supuesto que no se está destruyendo empleo y la tasa de desocupación es baja por debajo del 4%, pero sí hay señales de enfriamiento en la economía. El presidente no puede y no debe negar la realidad. Alfonso Romo apuesta, ayer apostó, que no habrá recesión en México. Técnicamente un país entra en recesión cuando se acumulan dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Hay bajas posibilidades de que esto suceda, pero en el primer trimestre de 2019, de acuerdo a los propios datos del Inegi, ya hubo una ligera contracción de la economía de 0.2%. Es tiempo de que el presidente tome cartas en el asunto. Una sería acelerar el gasto en estos meses, el gasto público que está totalmente contenido. La centralización del gasto en Hacienda está teniendo un impacto económico. Es cierto que es eficaz para luchar contra la corrupción, pero no fluye el dinero hacia las distintas secretarías. Una segunda sería eliminar la incertidumbre y mandar un mensaje consistente a los inversionistas nacionales y extranjeros. Todos los sexenios comienzan fríos. Hay que recordar que el primer año de Enrique Peña Nieto, la economía creció al 0.7%. López Obrador tiene la ventaja de que el tipo de cambio, es decir, la relación peso dólar, se mantiene estable y la inflación está en niveles relativamente bajos. Evitar una recesión está, sin duda, en cancha del gobierno federal. Soy Enrique Tuzén y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tuzén. Suelta las armas, suelta las armas, tribo. Suelta las armas. Suelta las armas, suelta las armas, suelta las armas. Lo que escuchamos en este audio son voces del enfrentamiento entre civiles, lo digo, lo ponemos en, por supuesto, en duda más bien, gente con intereses delincuenciales que sometieron integrantes del ejército en una población que se llama La Huacana, en Michoacán. Militares, integrantes de las Fuerzas Armadas, fueron retenidos más de seis horas por estas personas hasta ser liberados unas horas después. Eso sucedió en La Huacana el domingo. El mismo domingo, en Zamora, muy cerquita de Jalisco, 50 camionetas rotuladas con las iniciales del cártel Jalisco Nueva Generación, entraron en Zamora para asesinar a un policía de este municipio. Así con esta facilidad. Con esta facilidad son capaces de someter a miembros del ejército, lo que supone desde mi punto de vista una humillación a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y también entrar como si fueran, pues digamos, una insurgencia, pues con características específicas. Entran a Zamora, que es una ciudad media de Michoacán, no es un pueblito perdido en la montaña, es una ciudad media de Michoacán para asesinar a un policía. Michoacán está en una situación gravísima. Hay una batalla cruenta entre el cártel Jalisco Nueva Generación, entre el cártel Nueva Generación. Ya hay que quitarle esto de Jalisco por no permitir que el nombre de nuestra entidad se encuentre en las siglas de un grupo de delincuencia organizada. Y los Viagra, que son también un microcártel o células de cártel del crimen organizados. Ocho hermanos que trabajan y que han sobrevivido a través de de pactos que trabajan en en acuerdos con distintos cárteles hegemónicos, desde la familia hasta todos los que han pasado por el estado de Michoacán. Se dedican particularmente al trasiego de drogas sintéticas. Michoacán ya tiene hasta el día de hoy cuatro más de cuatrocientos homicidios en dos mil diecinueve. Y el anuncio de las fuerzas federales es que el refuerzo llega el 30 de junio. Es decir, faltan más de un mes, treinta y dos días para que llegue la Guardia Nacional. Aquí hay señales que son importantes de matizar y corregir. Primero, el ejército tiene que tener la capacidad de defenderse. Y no sé si las declaraciones del presidente en donde dicen que el ejército nunca debe reprimir al pueblo. Por supuesto que el ejército no debe reprimir al pueblo cuando hablamos de manifestaciones, de protestas, de la libertad de expresión de la ciudadanía. Pero cuando estamos hablando de una batalla criminal por el territorio, que por cierto ya nos está afectando a los municipios limítrofes con Jalisco, creo que el ejército tendría que tener otra forma de actuar porque el mensaje, el mensaje nacional y hacia las células del crimen organizado de que fueran sometidos estos militares es 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 verdaderamente dramático. El pacto es que llegarán cuatro mil elementos a Michoacán en próximo días. Incluso en en Jalisco el digamos el rumor el el domingo pasado es que iba a haber una reunión de seguridad aquí en Jalisco, una mesa de seguridad entre autoridades federales y estatales, pero el caso Michoacán complicó precisamente estos estos pues digamos esta reunión que iba a haber en materia de seguridad en Jalisco, Michoacán comienza a ser un foco rojo pues digamos muy peligroso para la administración de López Obrador. Esperemos que se tomen cartas en el asunto y que también las autoridades en Jalisco sepan que esa frontera en particular se está volviendo muy caliente. Ayer también atravesó el debate público la apuesta de Alfonso Romo. Alfonso Romo es jefe de la oficina de la presidencia que dice que México no va a entrar en desaceleración. Lo decía en el editorial desaceleración de forma técnica significa dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Ya tenemos uno de enero a marzo menos punto dos por ciento creció el PIB con relación al último trimestre de dos mil dieciocho y es cierto que hay indicadores la semana pasada finales también supimos el indicador global de actividades económicas el famoso IGAE también con una caída de punto seis por ciento aunque también hay algunos indicadores que llaman el optimismo por ejemplo hay una hay un incremento importante del de la actividad económica en los sectores primarios los que están relacionados al campo dos punto seis por ciento arriba la inflación está poquito arriba del cuatro por ciento es decir en niveles controlados se sigue generando empleo en México aunque a ritmos menos acelerados que lo que sucedió en dos mil dieciocho y el tipo de cambio está estable en este momento es difícil hablar de que haya una una reducción del gasto una reducción digamos o una posibilidad amplia de que de que haya recesión en nuestro país y hoy conoceremos en unos minutos más los datos de empleo de el último mes por lo tanto ahí sabremos si este estancamiento de la economía esta desaceleración está impactando al empleo y a la generación de empleo en nuestro país también hay dos dos temas más antes de pasar a nuestra mesa de este martes estamos muy cerca de que comience la época de lluvias muy cerca es tres semanas cuatro semanas de que las lluvias comiencen con muchísima intensidad y en la medida en que la ciudad crece que nuestra metrópoli guadalajara crece hay más puntos de riesgos en materia de inundación y siempre sabemos la ahora sí que el calendario y cíclico siempre sabemos que entre febrero y mayo hay incendios que entre julio y septiembre hay inundaciones y bueno se siguen detectando más puntos al menos 50 más en la zona metropolitana de guadalajara en materia de inundaciones pues tenemos la parte del centro la parte del centro histórico la parte del deán la parte de anales tapatíos en al poniente la parte de plaza del sol la zona de las pintas toda la parte baja que rodea el cerro del cuatro tenemos problemas muy serios en la zona de osorio en la zona de san andrés problemas muy importantes tenemos en la zona de patria que recientemente se está incrementando el problema tenemos en la zona de tesistán en la zona del norte este es luis valdivia quien es el coordinador de la carrera de geografía de la universidad de guadalajara esperemos que los ayuntamientos estén aprovechando esta etapa que falta más de un mes para las lluvias para tomar precauciones y que no tengamos las mismas inundaciones de de cada año ya el año pasado hubo menos inundaciones en términos generales algunas obras dieron resultado pero los puntos rojos tabachines arroyo hondo patria san andrés las pintas plaza del sol arenales tapatíos el deán siguen siendo puntos que la autoridad debería tomar en consideración sobre sobre el asunto también de las medicinas polémica a nivel nacional hoy nos enteramos por el diario el universal que va a ser el ims ayer el presidente reconoció escuchamos a al presidente lópez obrero sobre el tema de los medicamentos y era muy lamentable que se robaran hasta el dinero de las medicinas que hicieran negocio con el dolor de la gente todo lo que significaba la compra de medicamentos alrededor de 90 mil millones de pesos al año que se malversaban para decirlo menos entonces esto es lo que ha provocado cierta molestia a ver el presidente ya reconoció el presidente de la república ya reconoció que hay carencia de medicamentos en algunos hospitales prometió remediar esta situación hay que recordar que que germán martínez renunció a su puesto en el ims precisamente por el retraso en algunas compras de medicamentos y que por digamos que la la política de austeridad republicana o de pobreza franciscana como dice lópez obrador ya estaba impactando en los servicios de salud específicos de la población es decir ya no significaba simplemente que hubiera un impacto sobre los salarios o sobre los privilegios de la burocracia del ims sino que ya estaba impactando en los servicios de salud en el sistema de salud en su conjunto y hoy nos enteramos por el diario el universal que va a ser el ims precisamente quien centralice la distribución de medicamentos incluso raquel buenrostro esta funcionaria que se ha empoderado mucho en el sexenio de andrés manuel lópez obrador por ser la oficial mayor de la secretaría de hacienda jen cargual ims una estrategia puntual para distribuir los medicamentos y tratar de evitar el desabasto que está viviendo en algunos hospitales por cierto acaba de llegar hace cinco o diez minutos la digamos el primer dictamen que hace la contraloría del estado sobre la licitación a toda máquina la polémica licitación a toda máquina por más de tres mil doscientos millones de pesos leo algunos elementos del boletín que manda la contraloría uno se detectaron una serie de actos y omisiones que la ley de la materia distingue como faltas administrativas por parte de tres servidores públicos en específico estas faltas administrativas dice la contraloría no comprometen el resultado mismo de la licitación ni afectan la validez del contrato aunque sí evidenciaron que existe negligencia y descuido dentro de las licitaciones derivado del anterior la contraloría del estado ha determinado la presunta responsabilidad de tres servidores públicos de la secretaría de administración en particular mismas que serán calificadas mediante el dictamen correspondiente el boletín que manda la contraloría no no tiene nombres en específico de los funcionarios de la secretaría de administración pero ya estamos buscando la contraloría a ver si nos quiere dar unos cinco minutos de entrevista para poder platicar precisamente de este boletín nueve la mañana con 18 minutos hoy hablamos también de discriminación por ración por razones de género de orientación sexual en el municipio de zapopan nos visitan dos regidoras y escríbenos mándanos tu comentario preguntas crees que existe en el municipio de zapopan discriminación por orientación sexual donde la detectas cuáles son los puntos principales en donde identificas esa discriminación el whatsapp es 33 18 80 76 41 nueva mañana con 24 minutos recuerda próximo domingo a partir de las ocho y media de la noche transmisión especial aquí en zona tres noticias como cada año hay elecciones en este caso para gobernador en puebla y baja california y también elecciones locales municipales en aguascalientes aquí en nuestro estado contiguo durango que también elige 39 ayuntamientos quintana ron tamaulipas son los estados seis estados que tienen que ir a votar este próximo domingo transmisión especial con los mejores analistas aquí a partir de las ocho y media de la noche pues la primera cita electoral luego de la victoria de lópez obrado hablamos sobre discriminación sexual discriminación por orientación sexual en particular en el municipio de zapopan y saludamos a las regidoras melina la torre cómo estás melina muy bien muy buenos días muchas gracias maría gómez regidora también cómo estás muchas gracias enrique muy bien gracias por invitar a tu programa a ver la la semana ha pasado un punto de acuerdo en el cabildo de zapopan que tenía por objeto instruir a la dirección de inclusión del propio ayuntamiento a generar capacitación sensibilización y mapeo sobre atención de casos que involucren discriminación y violencia por orientación sexual melina maría de dónde surge esta propuesta por qué hacer este punto de acuerdo bueno en primer lugar hicimos este acuerdo basándonos en el artículo primero constitucional en donde se prohíbe todo tipo de discriminación atendiendo este este tema reconocemos que existe una deuda histórica hacia la comunidad lgbtq más en donde han sufrido de estigmas de estereotipos una violencia estructural que los ha relegado de los derechos y reconociendo este tema nosotros como ayuntamiento nos pronunciamos en favor de tener la voluntad política para generar políticas públicas que que les devuelvan los derechos que no que no les han sido reconocidos sabemos que todavía existe esta problemática de discriminación simplemente por el hecho de que sigue existiendo un debate que a mí me parece absurdo de no sé por ejemplo matrimonio igualitario la adopción y que a nosotros las personas heterosexuales yo les decía maría no se nos cuestiona no entonces queremos justamente transitar de este discurso de la ideología que podrías ser nombrada como de odio porque finalmente la lesbofobia transfobia mata ha costado vidas entonces este queremos atender esa problemática para que las personas puedan vivir en espacios dignos en la ciudad de zapopan y y generar todas las medidas que sean necesarias para atender de de fondo esta problemática que que de entrada sabemos que esto no resuelve la problemática histórica que tiene pero pues ya es un paso busca visibilizarlo busca visibilizarlo reconocerlo y atenderlo y voluntad claro como lo comenta melina yo creo que no estamos haciendo la gran cosa innovadora en zapopan solo estamos cumpliendo el artículo primero la constitución en donde dice que debemos de respetar y garantizar los derechos a todas las personas porque nacemos libres e iguales este es un triunfo más de las personas activistas de los movimientos lgbt ya que ahora sí que como dicen las consignas lo personal es político y si o sea en méxico el movimiento lgbt inició apenas hace aproximadamente 40 años en los 70 se empezaron a ver las primeras marchas públicas del movimiento lgbt en donde salían a exigir los derechos que les corresponden y bueno a 40 años en méxico celebramos la este año fue la marcha número 41 y esto que estamos haciendo en zapopan es solo símbolo de orgullo de sentirnos orgullosos de las y los activistas que han logrado llevar el esfuerzo de lo que antes era un movimiento lúdico y clandestino a lo público lo político los temas se tienen que discutir y en zapopan empezamos por la casa si hay que hacer todas las medidas y tomar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación y eso lo debemos de hacer desde adentro desde el la capacitación de las y los funcionarios de zapopan para evitar que haya cabida a cualquier tipo de discriminación primero del gobierno y enseguida continuaremos con la población como como discrimina el gobierno a esta a estos grupos de estas comunidades por ejemplo hemos habido de casos de en los hospitales públicos que les no sé qué asumen por ejemplo la heterosexualidad de una mujer y que no les o sea van y se hacen el papa nicolau y les dicen no pero por qué si tú no tienes relaciones sexuales con hombres no entonces no les quieren hacer el papa nicolau porque son lesbianas porque son lesbianas y que les niegan cierto tipo de derechos que son que tendrían que ser atendidos al margen de su orientación sexual entonces asumir que una persona es heterosexual y que tiene prácticas así sexuales etcétera pues es un tipo de discriminación que le prohíbe disfrutar los derechos que le corresponden como persona están maría están los trámites digamos toda la burocracia en zapopan está de alguna forma estructura para reconocer estas diferencias familiares y orientaciones sexuales o sigue habiendo un modelo predominante que es si haces un trámite si buscas cualquier cosa pues heterosexual y si eres homosexual pues te complican aún más las cosas por lo que puedes ver en este momento bueno hasta ahorita no tenemos identificados algunos puntos en específico que haya habido discriminación por parte de los funcionarios pero pues principalmente lo que queremos es prevenir igual y solo es cosa de capacitación en la naturalidad de bueno hay un hay una la el último la última encuesta de la CONAPRES de la comisión nacional para prevenir la discriminación refleja que el 60% de los mexicanos y mexicanas están de acuerdo con el matrimonio igualitario digo lo que significa que la mayoría de la población el 60% la mayoría de la población ahora a diferencia de hace 15 años que era impensable las personas cambia cuando ya hablas de adopción no cuando hablas de matrimonio con adopción ahí hay un descenso en la en el porcentaje de mexicanos que están de acuerdo no pero el matrimonio como tal ya hay una mayoría de mexicanos y en la generada del consenso somos mayoría hay mayoría de personas que pensamos así digo nada más esto es prevenir o sea prevenir que haya algún tipo de discriminación por parte del gobierno a las personas que vayan a atenderse en cualquiera de las áreas pero a veces no sé menina centralizamos o hemos centralizado mucho el debate en torno a los derechos de las comunidades LGBTI mucho en el matrimonio no porque es una discusión ética moral una discusión que polariza pero lo que sufre en estas comunidades todos los días es incluso más profundo que esto no o sea de discriminación de acoso de señalamiento no sé si tanto de parte de las autoridades que entiendo que ahorita lo que los puntos que ustedes plantean es visibilizar capacitar el mapeo para saber exactamente dónde está el problema pero en términos sociales de que de qué otras maneras se 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 discrimina mira cuando estábamos en trabajando este punto de acuerdo pasó que en guadalajara golpearon a dos chicos por antes les gritaron ofensas así homofóbicas y después los golpearon y salió en los periódicos no y dijimos de que bueno pensábamos que en guadalajara pues ya estaba el tema muy abordado además era en el chapultepec una zona en donde es como muy diversa y nos sorprendió muchísimo y realmente hicimos este punto de acuerdo porque no tenemos una dimensión real del problema por eso es que queremos hacer un mapeo porque la violencia está tan normalizada que tú ya no sabes de que si te dicen jotos y te dicen adjetivos que son para denigrar a la persona según su orientación e identidad de género ya lo normalizamos no entonces queremos sensibilizar a la administración pública nos vamos a concentrar primero en comisaría y en op de salud para porque son como los que mayor contacto tienen con la comisaría y op de salud sí y ya después por propuesta de pepe irán vamos a pasar a participación ciudadana para que justamente a través de participación ciudadana se pueda sensibilizar también a los colonos a los vecinos que tienen este contacto directo con la gente en calle para para concientizar y se deje de normalizar este tipo de situaciones y poder transitar a una cultura del respeto al margen de cualquier tema de la persona sanciones maría para quien para quien incumpla para quien discrimine no están contempladas en el punto de acuerdo son sobre todo mapeos son sensibilización pero no sanciones bueno yo sí quiero mencionar que esto solamente es el reflejo del ánimo que tenemos en zapopan de poner en la agenda pública el respeto a los derechos humanos de la comunidad lgbt a partir de esto con el apoyo de todas y todos nuestros compañeros regidores y del mismo presidente pablo lemus vamos a continuar proponiendo las reformas a los reglamentos necesarios para irnos adecuando a que se garanticen y se respeten los derechos de todas las personas en lo particular las personas de la comunidad lgbt y a partir de esto nos gustaría seguir viniendo a seguir viniendo a platicarte pues los avances que llevamos no o sea yo creo que sí es muy importante que en jalisco y en méxico sigamos debatiendo este tema y haciéndolo público yo recuerdo todavía hace dos años cuando el pasado gobernador asistió a una marcha apoyando a el movimiento lgbt y el primero que lo criticó fue el cardenal juan sandoval no me extrañas sí claro nadie estamos orgullosos de mi paisano de yagualica también pero lo primero que critica es una voz que escuchan un montón de personas y lo único que hace es generar más odio en las personas porque fue el primero que criticó al ahora sí que al aristóteles que fue lo único que hizo fue sacar la bandera porque y marchar porque después de ahí ya no hubo propuesta una mañana con 34 minutos hablamos unos minutos más sobre este punto de acuerdo y la discriminación en sepúpen 9 de la mañana con 37 minutos te recuerdo que que ya hay un pronunciamiento de parte de la contraloría del estado en la licitación a toda máquina estamos buscando a la a la contralora para que nos dé su su opinión porque estos elementos y lo que dice en términos generales la contraloría es que si hubo algunas irregularidades en el proceso que hay señalamiento a tres funcionarios en particular de la secretaría de administración no conocemos en estos momentos su nombre y e intuyo que que la contraloría no lo está haciendo público los nombres por respetar el debido proceso de estas tres personas que se pueden defender que pueden contra argumentar por lo tanto buscaremos a ver si la si la contraloría nos puede dar su su voz en este tema que fue muy polémico de la licitación a toda máquina platicando unos minutos más con melina la torre con maría gómez son regidoras del ayuntamiento de zapopan la semana pasada impulsaron un punto de acuerdo para instruir a la dirección de inclusión de zapopan para generar capacitaciones sensibilización y mapeo sobre atenciones de casos que involucren discriminación y violencia por orientación sexual maría esto significa que todos los funcionarios de zapopan tendrán que capacitarse todos me decían empezamos por comisaría por el participación por algunos espacios pero supongo que esto se va a ir extendiendo en la administración municipal no sí claro que sí en materia de derechos humanos independientemente el área que atienda cada funcionario o funcionaria pues si deben de tener las bases necesarias para únicamente respetar los derechos humanos una cosa que desde que inició bueno este periodo y desde que inició la campaña pasada no nos hemos cansado de decir es que queremos un zapopan con menor desigualdad y pues en zapopan queremos ser el municipio más justo e incluyente y sólo debe ser si se respeta el derecho de todas las personas hablando de la comunidad LGBT digo ahora sí que en todas las en todas las familias en todos los grupos políticos en todos los lugares en las calles hay personas del mundo de que se identifican con el LGBT entonces no queda más que garantizar sus derechos para todas y todos y pues sí mencionar que estas personas no están enfermas como mucha gente lo piensa y no hay nada que corregir simplemente somos personas y pues nuestra chamba como gobierno es garantizarles sus derechos. ¿Qué pasa con otros espacios Melina? El trabajo en donde siga habiendo discriminación a la hora de contratar bares, restaurantes, ¿qué puede hacer el municipio con este tipo de discriminaciones? No solamente a las comunidades sino también por razón económica, de color de piel y las discriminaciones que existen. Pues digo es es siguen ocurriendo desafortunadamente casos así sobre todo hay lugares muy elitistas en donde en donde es muy frecuente pero necesitamos parte de lo que plantea el reglamento y la importancia que tiene es concientizar a toda la población. Nosotros no podemos llegar a sancionar si primero no concientizamos y decimos la problemática y las consecuencias que puede haber. El regla, el perdón, el municipio tiene un reglamento para la discriminación que está armonizado con todas las leyes y ya si tú tienes alguna queja puedes recurrir a comisaría y pues ya comisaría sabrá la manera y la ruta de cómo actuar. Particularmente para el caso de la comunidad LGBT pues sí primero vamos a empezar con esta labor de concientización con comisaría que es que es los que atienden justamente este tipo de quejas y ese tipo de situaciones para que sepan de qué manera actuar y que y que la norma se deje de normalizar la violencia. Nos dicen también a través de redes sociales Luis Guzmán a quien le mando un saludo nos dice importante la visibilidad visibilización de la discriminación hacia personas LGBT más y acciones para combatirlas en Zapopanay. Hay muchas acciones que desde el gobierno de Zapopan se pueden hacer. Gracias y felicita a las dos regidoras. 7 9 15 nos dice buen día y dónde está el debate cerca aquí en dos puntos de vista diferentes pues tal vez podemos invitar a alguien que defienda la discriminación. Tal vez habrá alguien que quiera 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 asumir esa postura. Aquí 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 no estamos discutiendo o al menos yo yo ese ese tema ya ya lo superé si 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 está bien si está mal tener orientaciones sexuales para mí es exactamente lo mismo ser homosexual que heterosexual pero aquí lo que estamos hablando es cómo prevenir la discriminación sea digamos por por cualquier razón. Álvaro Fernández 60% de acuerdo del matrimonio igualitario y dónde saca eso te pregunta era de Conapred. De Conapred. No y en general Álvaro las las encuestas que se han publicado y por eso sí el matiz las encuestas que se han publicado ya están por encima del cincuenta por ciento y en y en y en segmentos poblacionales menores a treinta años por encima del setenta ochenta por ciento en donde hay una discrepancia es en el caso de la de la adopción ahí si hay una mayoría de de mexicanos que no estarían de acuerdo con la adopción. Sesenta noventa y ocho se dice que tener una orientación sexual distinta a la biológica no es una enfermedad que es un trastorno psicológico en muchos casos abusos sexuales en la infancia en su mayoría que opinan bueno yo creo que abusados sexuales heterosexuales homosexuales no 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 creo que nada más los homosexuales hayan sido abusados hay muchísimos heterosexuales y bueno hay casos para para documentar. Nueve nueve cuarenta y cinco felicitar a las regidoras Melina y María y ratificar en público el compromiso de la secretaría del ayuntamiento de quien depende la dirección de inclusión de cumplir a cabalidad el punto de acuerdo nos dice José Luis Tostado secretario del ayuntamiento de Zapopan saludos ochenta y cuatro escuchando el programa podrían enviar el siguiente mensaje felicito y aplaudo la iniciativa de de María y Melina Jesús me pueden pasar la aplicación del doctor Ángel Ángel Meulenert no sé si tiene una aplicación doctor Ángel innovando quince setenta y ocho la sociedad en general ya está preparada para aceptar la orientación sexual de cada persona y si no es así cuál sería el motivo felicidades a las regidoras María y Melina por su entrega y dedicación noventa y nueve sesenta y tres nos dice patrullas de California por el carril no oficiales gracias por mandarnos esto lo vamos a ver con 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 Secretaría de Seguridad Pública cero cero sesenta y uno si hay discriminación sexual hasta en la radio la hay Alejandro Tavares la promueve a más no poder bueno no me ha tocado escuchar el caso de de Tavares Enrique una molestia si entre los temas que tratas podrás explicar a los que te escuchamos por qué se invaden la propiedad para robar y les pasa algo los dueños tienen que pagar por las lesiones del ladrón bueno lo lo checamos y con con mucho gusto lo analizamos María Melina gracias por por estos minutos aquí en cara a cara y pues estaremos pendientes de la evolución de esta iniciativa muchas gracias nos vamos al corte al regreso justicia abierta con Manuel Ayala y también hablamos sobre el informe del observatorio del sistema estatal anticorrupción de la mañana con 48 minutos martes de justicia abierta Manuel Ayala cómo estás bien bien Enrique buenos días adelante mira Enrique creo que recientemente se ha hablado mucho de la crisis que dio el sistema de salud pública en el país y eso me hizo recordar la película me imagino que tú la viste Dallas Buyers Club la historia que se presenta en Dallas en Estados Unidos en los años 80 donde un hombre Ron Woodruff personificado por Matthew McConaughey un hombre tejano toxicómano homófobo que disfrutaba de muchos excesos un día le diagnostica en VIH recibir el pronóstico poco alentador lejos de frustrarse por las dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para su tratamiento crea un lucrativo negocio y esto lo lleva a tener un club de compradores de medicamentos no la película versa sobre las personas que padecen VIH o SIDA y las dificultades que enfrentan para acceder a los medicamentos y tratamientos que les permitan sobrellevar a su enfermedad traigo con la acción esa película porque sirve mucho para sensibilizar sobre el tema que ya fue borrado en la corte en 2014 en el que se analizó el caso de una institución pública de salud en el este caso el IMSS donde había varias personas con esta enfermedad VIH y que no contaban con las instalaciones físicas adecuadas para ello ni los medicamentos y esto llevó a esta institución a solicitar internamente la construcción de un nuevo pabellón médico con infraestructura adecuada en el que se pudiera atender debidamente a estos pacientes y que este proyecto estaba ahí estancado por falta de recursos económicos ante esta situación muchos pacientes de esta institución del IMSS promovieron un juicio de amparo para que se autorizara la transferencia de recursos que hiciera posible materializar este nuevo pabellón y que se les suministraran los medicamentos correspondientes. Seguir a las instancias este asunto llegó a la corte e hizo por primera vez el reconocimiento de la existencia del derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de la salud física y mental y determinó que el Estado mexicano tenía la obligación a adoptar siempre todas las medidas necesarias hasta el máximo de sus recursos garantizar este derecho. Con base en ello la corte concedió el amparo en ese entonces para que el gobierno de México construyera ese pabellón y diera acceso a todos los medicamentos de los pacientes de VIH de ese instituto. En este caso, como en muchos otros que recientemente han anunciado la corte, creo que queda patente que el Poder Judicial de la Federación y también a través del juicio de amparo, pues sirve como un instrumento efectivo para hacer valer este tipo de derechos ante las autoridades, como la crisis que vemos hoy en día, creo que el camino ahí está en ese precedente para que todas las personas que no acceden a sus medicamentos, operaciones, etcétera, o estudios urgentes, pues es el camino que hay que seguir mediante un juicio de amparo con medidas rápidas y efectivas para no poner en riesgo la salud de las personas. Se nos olvida que es un derecho, el derecho a la salud, ¿no? Exacto, exacto. Manuel, como siempre un abrazo y al ratito subo tu comentario a redes. Gracias. Perfecto, gracias, bye. Abogado, Manuel Ayala, profesor de la Universidad de Guadalajara, martes de justicia abierta. Ayer se presentó el informe del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción, un total de veintitrés indicadores muy completos, si usted lo puede revisar en en internet, creo que hacen un análisis global desde el punto de vista de las responsabilidades de todos los poderes del estado en torno a la implementación del sistema estatal anticorrupción y platico de este tema con Paul Alcántara, que ya ha estado aquí en otras ocasiones como analista. Paul, muy buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Oye, a ver, una, no nos queda mucho tiempo, pero una valoración general que se puede desprender de este informe, ¿cómo se está implementando el sistema anticorrupción en Jalisco? Mira, lo que nosotros quisimos hacer fue un recuento de los cuatro informes anteriores al que presentamos ayer para no perder el seguimiento de las observaciones que hemos hecho desde agosto del dos mil dieciocho. Entonces, lo que hacemos es, con estos indicadores, mostrar un semáforo de avance. En este semáforo de avance lo dividimos en tres ejes. Uno que tiene que ver con el análisis de la coordinación que hay entre los entes que conforman el sistema. El otro que tiene que ver con el presupuesto asignado. Y, por último, un análisis de la normativa jurídica, es decir, pues, cuáles son aquellas leyes que todavía tenemos como pendientes o reformas que pueden mejorar el desempeño del sistema. Y un último ingrediente que me parece que es relevante es mostrar cómo se encuentran los órganos internos de control de las distintas entes públicas, de las secretarías del gobierno del Estado, pero también de los municipios de Jalisco. Nosotros lo que mostramos ayer fue cómo estamos en cuanto a controlores y el desempeño que llevan al interior de estas entes. Porque para nosotros creemos que es importante que la prevención de la corrupción sea el eje fundamental para, obviamente, garantizar el control económico y político que se pueda dar en estas instituciones. Y nos parece sorprendente que los municipios todavía tienen este rezago importante. Sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, que como hay en el informe, lo podrán ver. Rescatamos el estudio que hizo la Auditoría Superior del Estado y nos sorprendemos mucho cómo Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, pues tienen esas deficiencias. Entonces, ahí se puede echar un gran clavado al documento para que quieran analizar todos estos elementos que ponemos a consideración de ustedes. Y pues también es una provocación para que los titulares de cada instancia puedan incluso hasta refutarnos lo que nosotros estamos observando, ¿no? Se trata de que este documento pues pueda abonar mucho al debate de la consolidación del sistema. A ver, por lo que dicen, hay un poquito de más lana, pero todavía no la lana es suficiente para el sistema anticorrupción. Faltan cambios legales. Ahí más o menos se van coordinando las instancias, pero sigue habiendo un trecho por recorrer. Y en el caso de las contralorías, por lo que leí, Paul, Guadalajara y Lagos de Moreno son los únicos que han avanzado firme en la autonomía de los contralores, ¿no? Sí, así es. Lagos de Moreno, Guadalajara, efectivamente, que sobre todo aquí en Guadalajara que el proceso de designación del titular fue un proceso tomado de buenas prácticas, que incluso estuvo el Observatorio de Jalisco, cómo vamos en el análisis de esta designación. También vemos que en la zona metropolitana, Tlaquepaque tiene una buena bravance, pero nosotros también muchos apropan, que no llega ni siquiera al 50% de lo que la auditoría superior estuvo marcando como parte de sus indicadores. Y eso se nos hace muy delicado porque es uno de los municipios que recibe mayores recursos, que tiene un impacto muy importante en Jalisco, y pues ahí viene un llamado de atención al ayuntamiento de Zapopan. De Zapopan, que todavía no han nombrado, tienen un encargado de despacho, ¿ah? Tienen un encargado de despacho. Entonces, sí, creemos que más allá de implementar incluso sistemas municipales anticorrupción, nos parece que debe ser fundamental garantizar la autonomía de los contralores, porque es ahí donde empieza esta política de prevención. Y si no tienes a un buen contralor, a un buen equipo que pueda llevar todas estas revisiones, pues sería muy difícil un éxito en ese plan. Bueno, en Guadalajara lo estamos viendo. No sé cuántas veces en el pasado un contralor salía a rueda de prensa a señalar actos de corrupción, o posibles actos de corrupción, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que tenemos que observar y seguir al pendiente es que efectivamente el contralor de Guadalajara, pues tenga todas las garantías políticas para que lo dejen hacer su trabajo, ¿no? O sea, vimos la semana pasada que va a presentar dos denuncias, pero esperamos que... No, y está el tema, es el tema de los moches. Exactamente. O sea, no es algo menor. Dos asuntos más antes de despedirte, Paul. ¿Piden una ley de designaciones? Así es. ¿No? O sea, digamos, una legislación que de alguna forma acote la discrecionalidad para nombrar cargos públicos, ¿no? Así es. Y del Poder Judicial, ¿qué? ¿Qué se dice el Poder Judicial? Sí, mira, del Poder Judicial lo que nosotros marcamos es el papel del Consejo de la Judicatura, que es el órgano que está dentro del sistema anticorrupción. Y lo que nosotros planteamos es más allá, bueno, aparte de hablar del Poder Judicial que sirva, también tenemos que hablar qué es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, cómo su desempeño ha impactado positivamente al desempeño de los jueces y, sobre todo, qué es lo que tiene planteado el Consejo de la Judicatura para hacer una carrera judicial especializada en llevar procesos de delitos de corrupción. Me parece que ahorita sobre la mesa tenemos que poner ese tema porque el Consejo de la Judicatura tiene un papel muy importante para la revisión de la actuación de los jueces. Y me parece que todavía el Consejo no ha agarrado esa responsabilidad y les hacemos un señalamiento. No quisimos profundizar mucho en este informe porque sí quisimos darle un peso más fuerte al papel de los órganos internos de control. Sin embargo, para este informe ya vamos a plantear mucho más una temática con el Consejo de la Judicatura. Y creo que ahorita está la oportunidad para hacerlo. Puede ser que esta semana salga, por cierto, la reforma. Por alcantar, gracias. Gracias a ti. Muy buenos días. Ahí está el informe, el Observatorio del Sistema Anticorrupción. Importante, si te interesa los mecanismos institucionales de combate a la corrupción, el informe está extenso, tiene indicadores, por lo tanto, no solamente salivita y opinión de los que elaboran el informe para que te eches un clavado en la materia. Jesús Rivera nos dice, bueno, buenos días, pero claro que el gobierno de México tiene forma de distribuir medicamentos al IMSS. Se llama Carlos Lobelí. Tal vez solamente la venta y la distribución creo que no incluye en los acuerdos. Blanca, bueno, Enrique, muy buenos días. ¿Cuándo puedes invitar a quien está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Muchas preguntas por formularle. Bueno, no sé si de la Comisión Nacional, pero sí de la Comisión Estatal. Vamos a buscar a Alfonso Hernández, con gusto. 7, 9, 15, es el comentario de tu invitada. Dice, bueno, felicidades a las regiones por su actividad, nos dicen de inclusión, muchas gracias. Perdón, buenos días, muy buen problema. Hoy hablando un poco del problema de que existen los hospitales donde una bacteria está cobrando vidas. Vamos a agarrar este tema que ya ha estado presente en la prensa y vamos a buscar también al Secretario de Salud para que nos dé su opinión al respecto. Mañana retomamos la conversación a las 9 de la mañana. Estará con nosotros el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, para que nos hagas preguntas al 33 18 80 76 41 y también nos acompaña el director ejecutivo de Jalisco, ¿Cómo vamos? Augusto Chacón. Soy Enrique Tuzén y mañana estamos de regreso a las 9.